Alejandro Sanz, Juan S., J. Balvin, Miguel Bosé y varios más se unieron en una sola voz, no están solos. Manifestaciones en Venezuela. Foto, F. Este sábado 2 de febrero, el cantautor español Alejandro Sanz difundió en redes sociales un video en el que otros artistas de habla hispana se unen para enviar unas palabras de aliento al pueblo venezolano, sobre todo, a aquellos que apoyan al autoproclamado, presidente legítimo, Juan Guaidó. En el videoclip aparece Sanz enviando un mensaje, al querido pueblo venezolano, seguido de varias personalidades iberoamericanas, entre ellas, su compatriota Miguel Bosé, los colombianos Juan S. I. J. Balvin, así como el boricua Luis Fonsi y el argentino Diego Torres y el actor venezolano Edgar Ramírez. El principal camino para la libertad es dejar el miedo, y ustedes ya lo dejaron atrás, sentenció J. Balvin. Por su parte, Luis Fonsi dijo, ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha. Miguel Bosé también se manifestó al respecto, basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades. Cabe recordar que el país sudamericano se encuentra en un delicado conflicto político desde el pasado 25 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado, y desconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Por esta razón, el pueblo venezolano quedó fragmentado en dos grupos, aquellos que simpatizan con el golpista Guaidó, y los que siguen al reelegido Maduro. No obstante, el conflicto interno ha trascendido al carácter internacional, toda vez que ha polarizado al mundo. Por una parte, Estados Unidos y algunos países europeos respaldan el accionar de Juan Guaidó, en tanto que países como México han decidido mantenerse al margen y mantener el apoyo para Nicolás Maduro. ¡Gracias!